A ritmo de batucada, miles de personas siguen protagonizando esta marea ciudadana. Seguimos avanzando hacia Neptuno. Más que una marea, yo diría ya que esto es casi un tsunami por la cantidad de gente que se están sumando a esta movilización. Hemos escuchado lemas, además de música, hemos escuchado lemas por la democracia, por la justicia social, contra la corrupción, contra la política de recortes. Seguimos avanzando hacia Neptuno. Continúa esta columna desde Sol, su travesía por la calle de Alcalá hacia la castellana. Ya se han unido muchas mareas, por ejemplo, la blanca. La marea blanca de la sanidad pública. ¿Qué queréis que pedís esta noche, esta tarde? Pues reivindicamos todos los derechos que nos han quitado. Yo en mi parte por sanidad pública, pero también por el resto, porque esto es una vergüenza de país, porque nos están robando por todos los sitios y hay que salir a la lucha. ¿Qué derechos creéis que se os han quitado, se os han privado y queréis recuperar? Pues en principio la privatización de la sanidad va a convertir esto en un caos totalmente, porque se van a lucrar los más ricos y reivindicamos tener una sanidad pública como la hemos tenido toda la vida, porque yo creo que tanto ciudadanos como personal que trabajamos ahí, estamos de acuerdo en tener una sanidad pública y la queremos todos. Muy bien, pues muchas gracias. Ellas están representando, por ejemplo, a la Marea Verde en defensa de la escuela pública. ¿Y por qué estáis aquí? Pues por eso, para defender la escuela pública, que es la única escuela que es igualitaria para todos y donde no prevalecen los derechos de nadie por encima de lo que es la cultura y la inteligencia. ¿Vosotros pensáis que es posible cambiar las cosas con intervenciones ciudadanas, como la que esta tarde está teniendo lugar en todo Madrid y en 85 ciudades de toda España? Eso es la esperanza que tenemos, los resultados se verán, pero quedándonos en casa no vamos a conseguir nada. ¿Abogáis entonces por la acción, la gente en la calle? Yo que solamente quisiera decir una cosa al señor Rajoy, dimitir no es un nombre ruso. Bueno, hay humor, como estáis viendo, muchas gracias. Hay humor, hay ganas de recuperar los servicios públicos y son muchos colectivos, hasta 300, los que se están sumando en esta marcha que va a llegar a Neptuno y nosotros, por supuesto, les vamos a acompañar. Seguimos aquí en la ronda de Atocha. Hemos avanzado a pocos metros porque la verdad es que la cantidad de gente que hay en esta manifestación, en esta marea verde en concreto, pues hace que vaya despacio. Pero eso es bueno, buen humor, mucho ritmo con las batucadas y también, evidentemente, reivindicaciones. Nosotros nos hemos encontrado con dos profesoras de un instituto público de Móstoles. Buenos días, Elena y Carmen. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué salís a pedir? ¿Qué reivindicáis hoy? Pues que no se carguen la enseñanza pública, que es lo que parece que están pretendiendo. ¿Qué es lo que parece? Bueno, lo es. Elena, Carmen, perdona. Bueno, salís a la calle para decir... Pues para decir que estamos hartos de que beneficien nada más que a la privada y se estén cargando los servicios públicos de calidad. ¿En qué se está notando, por ejemplo? ¿Vosotros cómo lo notáis en el instituto de Móstoles? Pues lo notamos en que tenemos muchos menos profesores que hace un par de años, en que la radio está sobre los 30 alumnos por aula y que muchísimos de los servicios de atención a la diversidad, de apoyos, de todo lo que es de ayuda a la diversidad, desaparecido. Pues nada, os dejamos. Muchísimas gracias. Seguid. Suerte. Sí, porque nosotros también, Temex, también necesitamos esa suerte. Vamos a seguir pendientes de lo que pasa aquí y os lo seguimos contando. Venga, 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 venga. Hemos llegado ya casi a la glorieta de Atocha sin casi. Estamos ya prácticamente, tardaremos un poquito en cruzarla porque a pesar de la batucada que va imponiendo ritmo a esta marcha, a esta marea ciudadana, pues evidentemente hay niños, hay mucha gente y se va despacito. De todas maneras, seguimos oyendo consignas. Sabéis que nosotros estamos escuchando sobre todas las de la marea verde, las que tienen que ver con la educación y vemos a gente también que tiene que ver con ese sector. Buenos días. ¿Vosotros sois orientadores? Sí. ¿Hoy salís a la calle para pedir qué? Para pedir que esto se pare porque si no, en los tres años que quedan van a destruir lo que hemos conseguido en 40. ¿Vosotros estáis notando ya efectos, por ejemplo, en los alumnos? Sí, sí, sí. Muchos efectos. Todos los alumnos que tienen dificultades lo están pasando los que peor. ¿Por qué? Porque hay menos profesores de apoyo. ¿Se han aumentado, por ejemplo, las ratios? ¿Hay más alumnos? Exactamente. Hay otros aspectos, como por ejemplo, que en el colegio que yo voy había dos turnos de comedor y este año solo hay uno, porque han quitado las becas y los padres no pueden pagar. ¿Y quién están haciendo esos niños? ¿Qué están haciendo esos niños? ¿Cómo comen? Pues se van a casa y se supone que comen, pero habría que ver lo que comen y cuánto comen. ¿De qué colegio sois vosotros? Yo, el colegio que he estado hablando es el Beato Simón de Rojas de Móstoles. Ajá. Pero me decías que como orientadores estáis, bueno, pues vais por varios centros escolares, no es solo eso, y también estáis comparando situaciones de cómo estaban antes y cómo están ahora. Claro. Un detalle es el comedor y otro es la disminución de profesores de apoyo, de logopedas, de profesores especializados en educación especial. Entonces, eso se ha recortado muchísimo. Y lo está pagando el que menos dinero tiene y lo está pagando el que más necesidad tiene de educación, porque es discapacitado. Claro. Los sectores más débiles. Están atacando, pero no solo en educación, en todo están dando a los sectores más débiles. Al más débil. Al más débil. Muchísimas gracias. Ellos los sobres. A ver, para ellos los sobres, para los demás los recortes. Gracias. Os dejamos que continuéis. Vamos a seguir. Todavía nos queda un tramo para llegar a Neptuno. Recordamos que es donde van a confluir todas las mareas ciudadanas de este 23 y T-Mex va a estar pendiente de todo lo que ocurra. Gobierno, mi misión. Por corrupto y por la droga. Y nada, nada, nada. Para la brigada. La columna de Vallecas avanza y avanza a buen ritmo. De cada calle, de cada rincón, se va uniendo gente en este paseo hacia su destino, hacia Neptuno. Y aquí el grupo es absolutamente heterogéneo. Todas las mareas se están juntando en esta calle que la están tomando absolutamente. Ahora mismo yo calculo que aproximadamente habrá como 500 metros, toda la calle, toda esta avenida, llena de gente, caminando a buen paso para juntarse con esa otra columna que ha salido de Embajadores. Después, en Neptuno, se unirán con las que ha salido de Sol y también con las de Colón. Aquí lo que se pide es lo que pide toda la marea. Ese manifiesto que en un principio era el que leyeron hace muy poquito. Y era luchar contra ese empobrecimiento de la población. No solo económico, sino en temas sanitarios y también en temas de educación. Lo que más preocupa a muchas de estas mareas, sobre todo la marea verde, es que no solo es cuestión económica, sino cuestión de educación. Están dejando a nuestros hijos empobrecidos culturalmente y educativamente. Los recortes de sanidad, las pérdidas de empleo, todo esto es lo que se va a reclamar en esta tarde aquí en Madrid. Las mareas inundan la capital de España. Buenas tardes, contadnos. Vosotras veo que no venís ni de verde, ni de blanco, ni de rojo. No hemos traído, pero yo estoy en la universidad politética. Eso es lo que quiero que me contéis. ¿Por qué venir hoy? ¿Por qué estáis aquí? Pues porque ya la indignación no sale por los poros. O sea, ya no sabemos a qué agarrarnos. Por eso no nos hemos puesto color. Los llevamos todos. Entonces no nos hemos puesto ninguno porque estamos con todo. Yo trabajo en la universidad. Ella trabaja en la Comunidad de Madrid y ella en un hospital. Y en todos nos están. Están empezando a barrernos a los que menos cobramos. Y tenéis trabajo, ¿no? Bueno, cuando no paga así... Hay otros que nos han echado. También, también. O sea, encima somos afortunadas por mal pagarnos, tenernos asustados y bueno, y con el peligro de que nos quiten la casa. Pero había que estar hoy aquí. Hombre, encima estamos con las... Nosotras, yo, nosotras somos de las que estamos con el cuello, con el agua al cuello del todo, con lo de las hipotecas y con todo esto. O sea, tenemos... ¿Vosotras creéis que los responsables del Estado, municipales, no, somos ex-Telemadrid, ex-Telemadrid. ¿Los responsables del Estado pueden tener conciencia para asumir toda esa gente que se está tirando por las ventanas, por ejemplo, que se está quedando sin casa? No hay coherencia en este momento. La verdad es que dicen una cosa, piensan otra y hacen otra. Entonces, mientras que ellos dejen de tirarse los trastos unos a los otros, eso es lo primero. Que están para defendernos, para servir a la gente, al pueblo. Y parece que es al revés, que somos nosotros los que les tenemos que servir a ellos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!